¿Qué pasa con Manuel? Él estaba obsesionado con la idea de encontrar extraterrestres. ¿No tendrías problema de aparecer como fuente? No sé. Te voy a ser sincera, a mí todo esto me da un poco de miedo. Pero bueno, si ayuda a saber o a entender qué pasó con Manuel, dale. Cuando me desperté en el hospital, lo tenía él al lado mío diciéndome Estoy enamorado de vos desde el momento en el que te vi sangrando debajo de las ruedas de mi camioneta. Y yo lo miré y pensé, ¿el amor es un accidente? ¿Dónde está la estupenda? ¡Nadie! 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 ¿Recordás el tío Chocho? Sí. Y bueno, se trasvestía. ¡Es cierto! Sí. Sí, es bueno. ¿Por eso lo mandaron a Europa? Así que es como vos decís, es genética. Entonces yo tenía razón, sí. ¡Sacuía! Y ahora me vas a decir que estás mal con ella, que estás atravesando un momento de crisis y mientras estés acá, vas a estar conmigo y me vas a hacer el novia en Gau. Hasta que te des cuenta que estás enamorado de ella y te vayas porque te dé pena el tiempo que estuvieron juntos y yo me quedé acá, hecha mierda y vos con ella. ¿Querés ir al hotel? ¿Querés ir al hotel? Dale. Hay veces que uno tiene que enseñar lo que desea aprender. ¿Sabés qué decía Frida Kahlo? Pero el tiempo no regresa. Eso ya lo dije en el capítulo 3. Colón solo quería construir algo así como una autopista a la India. Y terminó acá, pobre. Un bajón. Es como querer ir a Tirol y terminar en Asunción, ponele. Otro país. Es otro país, ¿no? Sí, es otro país. Bueno. Pobre, acá los jodidos eran los reyes. Nunca te importé. ¿Cómo que no? Ah, te importé. ¿Cuándo? ¿Cuándo te importé? ¿Cuándo te acostabas con Juanca? ¿Ahí te importé? Era el silencio, la pregunta entre tú y yo. Eres feliz, mi bien, sin engañar. Te adoro. Te adoro. Te adoro. Te adoro. No, 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 no ¡Gracias!